Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí mi Willy, mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy os traigo un reaccionando a un youtuber que la verdad es que me recomendó un suscriptor y me ha impresionado bastante, además de que parece una persona estupenda, es súper agradable, he hablado con él un poquito para hacer este reaccionando y la verdad es que es un tío de 10. Así que nada, os voy a dejar con él, es un jugador de Rainbow Six que ahora veréis lo que va a ocurrir, porque juega de una forma un poco peculiar y tiene un canal de YouTube que por supuesto tendréis en la descripción de este vídeo por si queréis ir a chequear más vídeos suyos, la verdad es impresionante, ya os digo cómo juega. Así que nada, vamos directamente con ello y aquí estamos en su canal PacoMGShark se llama y como podéis ver Paco pues actualmente no tiene brazos como tal y juega con los pies, con los pies literalmente. Así que vamos a reaccionar a un vídeo suyo, no lo he visto completo, he visto un poquito al principio para ver pues un poco el rollo que trae y la verdad es que es increíble. Así que vamos directamente a reaccionar a él, que la verdad es que es, ya os digo, una pasada. Vamos a hacer unas intros así como muy animadillas. Bueno, voy a vigilar la webcam, que no se me solape con la suya, porque no sería la primera vez que hago un reaccionando y me pasa eso. Pero vais a ver sobre todo, bueno la intro, la verdad es que está bastante guay, porque es sencilla, concisa y bonita. Lo pone todo, es perfecto, vale, por si queréis seguir en Insta o cualquier cosita. Bueno, es su segundo vídeo, o sea que ya os digo, lleva poquitos vídeos, creo que tiene 5 o 6 y la verdad es que por mí 10 de 10, sé para él. Yo os digo que lleva pocos vídeos y a mí me los recomendaron, pues nada, creo que llevaba 4 vídeos cuando me los recomendaron ver. O sea que, 10 de 10. Muchísimas gracias, vámonos a la partida. Creo que ya tiene 1000 subs, de hecho, o sea que va viento en popa. Vale, voy a moverme aquí abajo yo, vale. Vale, fijaros como tiene el setup que a mí me chocó bastante, porque claro, no es un setup al uso como tal, pero lo tiene ahí todo organizadito, fijaros que tiene un mando, los cascos ahí puestos, tiene el foco bajado, tiene... La verdad es que con el pie derecho entiendo, que maneja el ratón, con la alfombría, ojo RGB, porque es gaming. Me he complicado, ¿eh? El portátil inclinado, que es curioso que juega en portátil en lugar de en torre. Y lo de la izquierda, la verdad es que no sé... No sé bien qué es lo que usa con el pie izquierdo. Moraría que hiciese un vídeo explicando un poco, no sé, igual lo tiene, que tampoco he explorado al 100%. Pero moraría un poco que explicase cómo funciona, ¿no? Bueno, de hecho, mira, está un poco explicándolo, ¿no? Cómo piquea y tal. Y bueno, me motivó el hecho de que se dieran cuenta de eso y muchísimas gracias a Carlos Gustavo. Muchas gracias por pasarte, por pasarte a ver la vida, amigo. Y pues ya, aquí estamos en Rainbow Six Siege, primer partida en línea. Vamos a ver cómo nos va. Pero tengo entendido que es además oro 2, o sea que... Ahora hay gente que diga, ah, igual es malillo, no, no, es un oro 2, es que ojo. Vamos a ayudar al equipo lo más que podamos, lo más que podamos. No te agradezco porque tiene un montón de guillos, ¿no? A hacer cosas con los pies. Pero fijaros que se desenvuelve a la perfección. Sí que es verdad que, por ejemplo, refuerza con la L y demás. Disculpen, amigos, si me quedo callado. No toca el teclado como tal. No quiero que teclado es porque voy a tratar de escuchar... Sí, eso pasa mucho. ...los pasos. Creo que los youtubers de Rainbow Six se entienden, ¿no? Que hay veces que están callados porque están escuchando pasos o escuchando. Pero bueno, eso también es parte del que está viéndolo, también tiene que escucharlo. O sea que es mejor que haya silencio. Pues eso, entiendo que lo de la izquierda es algo como unos atajos de teclado. Porque si os fijáis se refuerza con la L, pero en ningún momento ha pulsado la L del ordenador. Así que entiendo que, bueno, que lo de la izquierda deben de ser unos accesos rápidos para tener mayor facilidad. Pero os digo que mirad que... No sé, piquea de lujo. A mí me dejó bastante impactado porque cuando lo vi por primera vez dije, bueno, pues jugará mal, tal, no sé qué. Oye, de locos, eh, de locos. Falta hacer la rotación a nuestro colega, pero bueno, no pasa nada. No sé, creo que es una casual, creo, sí, ¿no? Por el tiempo. No, no me he fijado en qué ha buscado. A ver, ya se la ha muerto el smoke. Me han pillado saltando. Pero hace bien el fast pick para mirar y demás. ¿Qué otro? Nada más que 10 de 10, eh, porque meterse a Rainbow Six a jugar con los pies como tal, eh... Joder, 10 de 10 porque no es un juego fácil ya para empezar, o sea. Ya con las manos cuesta, pues los pies ya no me quiero imaginar. Sí, tiene que ser casual porque ni han reforzado, o sea, eso solo pasa en casos. Vamos a ver. Ahí está. Easy. Yo juraría que tiene alguno dentro también. De hecho, hay humos. Hay que estar plantando ahí, en el... ¡Oh! ¡Walvan! Pone la replay. Ahí está. Con las últimas balas, eh, además. ¿Qué hubo, eh? Ya están plantando. Ya está plantando. Ahí está. Lo tiene, lo tiene. ¡Ay! Lástima. ¡Uh! Cuidado que tira candelas. Tiene Guus impactos. Podría incluso presionarte con impactos. Aprovechando que está pulsando la ELA. Y... ¡Uh! Otra vez, ya, con la última bala. Nice. Ah, pero fijaros qué es. Eso se mueve muy bien, eh. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sogamos la ronda! ¿Qué? Qué tóxico el compañero. Se lo ha hecho él. Me mató nada más porque quería... No, me mató el de mi equipo. Me mató el de mi propio equipo porque él quería quitar el Sedax. ¡Eso es la gente en Rainbow Six, amigos! ¡Eso es la gente en Rainbow Six, amigos! ¡Qué buena partida, eh! ¡Qué buena ronda! ¡Qué buena ronda! Estoy muy contento. Creo que esto definitivamente lo van a ver. Bien justo, o sea. Porque si la ELA hubiese cruceado... Bueno, es una casual. No que defuse ella. No sé si... No sé si se canse la voy a echar porque a lo mejor tapa la cámara, pero me pone disculpa. No, ¿cómo disculpa? Y todos los personajes, o sea, que le ha echado bien de horas al juego. No pasa nada de decir la gente en Rainbow Six, pero... Oye, la motivación, eh. Qué sucio, eh. Qué sucio el compañero. Cuando hay buena motivación... Si hubiese matado a él, pues vale. Generalmente hay una ley no escrita que es que defusa a quien cluchea, ¿no? Pero bueno. Esperemos que las siguientes rondas... Ya apoyamos el equipo. Estamos apoyando el equipo. Así que en lo que más podamos... De hecho, va el MVP, o sea que... A darle. Un like por esa ronda, amigos. Un like, una suscripción. Un like, una suscripción. Un like. Muchísimo. Suscripción ya te da. De la tu corazón cañón en ese... Ya habían plantado, eh. Ya habían plantado el CEDAX ya para desactivar la bomba. Pero... Se salvó. Fijaos, refuerza con la L. A ver en qué tiene las bombas de impacto y eso. En la C y en la X. Y en la L. Pues muy raro. En plan, si yo miro mi teclado como tal... Mirar cámaras en el Shift... O sea, a mí se me hacen muy raro esos controles. Se me hacen rarísimos. Pero claro, él tendrá que adaptárselos al final. Pero está genial. La verdad es que... Mucha pasión esto. Vamos, yo... Yo le... No me sale la palabra. Como que me... Es que no me sale la palabra. Bueno, el caso. Que si yo estuviese... O sea, si yo también tuviese... Pues eso, no tuviese brazos como tal. Yo es que haría como Paco. En plan... Me las apañaría como sea para poder jugar. Me encanta el gaming y... Y creo que el gaming... Como él tiene en la webcam... Gaming is for everyone. ¿No? El... El... El juego accionar. ¿No? Me encanta decir esa palabra más. El jugar. ¿No? Los videojuegos son para todos. Y es así. Vamos a ver. Como anécdota. Yo siempre que me he ido de viaje a cualquier lado... Me llevo a la consola de abajo de Blanco. ¿Cómo es que tú te cuidas estar ahí cuando estaré... En el... Sobre la pared en el anterior... En el anterior... Eh... Ronda. Esperen, 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 esperen. ¿Cuántas personas hay ahí? Ah, vale. Que hay uno detrás. Es porque me conozco los mapas. Entonces sé... Sé que ahí... El conocimiento es problema. Era muy probable que estuviera. Juega mucho. No sé cómo le irá con armas... Con mucho recoil. Como la C8. De BAC. O yo qué sé. La P90. O cositas así. Ahí está. Otra game. Ay, se le ha quitado el humo. La de Link Urasis. No, la de Link Urasis. Uh, cuidado, cuidado. Bro, 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 bro. Ok, me... La bomba está detrás de mí. Fallo ahí, fallo técnico. Me pongo como sándwich. Fá bien porque hace un momento he dicho... El conocimiento es poder y se ha chocado. Con la bomba detrás. Pero bueno, es normal. Ese cayó de ahí. Pensé que... Bueno, ronda rápida, ¿eh? Ah, no. Así me gusta que sean las casuas, hombre. Un poquito agresivo. Que sean rápidas. Y que la gente practique puntería. Las casuas son para practicar puntería. No para practicar struts al final. O sea que... Vamos a ver cómo sale. Bando es cero. A ver si no se les complica. Se le ha piqueado un blitz. No sé si será su main. Esto ya sabéis. Como en los directos analizamos tapstats. Si queréis que analicemos el tapstats de Paco, pues... Me echáis... Uy, va. Le ha dado ahí un corte. Si queréis, lo canjeáis con las Mewelcoins del canal de Twitch. Y pues podemos echar un ojito a su tapstats y ver sus estadísticas. A ver qué tal. De hecho, el otro día me dejasteis un suscriptor mío, además, que tiene problemas visuales también. Que juega con... No sé qué problema visual tendrá, pero tiene alguna dificultad. Y la verdad es que, bueno, más o menos se defendía. Estaba ahí en su plata y tal. Y estuvimos viendo el tapstats y molaba, ¿no? Porque también jugaba a personajes un poco quizás que le ayudasen, ¿no? Personajes con miras largas. Personajes... Bueno, cositas así. De hecho, me decía que las miras rusas... Creo que fue él quien me dijo que las miras rusas le dificultaban un montón. Ver, en plan, que por su problema visual con las miras rusas no veía un cagado. Y que con otras miras, ¿sí? O sea que... La verdad es que que Leisa haya venido con mira ACOG normal, le ha venido de lujo. Uy, le dan un poco de lagazos. No sé si es mi internet o su gameplay. Pero bueno, vamos a ver. Por trolear. Toma, se la lleva a puesta el compañero. Por trolear. T4. ¿Dónde está? Está a la izquierda, ¿no? Está en office. Esto es lo que pasa mucho. Esto a mí me da un poco de rabia, entre comillas, ¿no? En los gameplays de Rainbow. Pero al final, claro, los que jugamos Rainbow lo entendemos. Por ejemplo, lleva... O sea, está haciendo un gameplay que tiene que estar comentado y lleva un rato callado. Pero claro, es que exige un focus este juego. Bueno, es como un Call of Duty que puedes estar hablando mientras... O un League of Legends que puedes estar hablando mientras juegas. Es que en Rainbow Six hay ratos en los que hay que estar callado. Oye, está un poco sordo. Se mute, ¿no? Pues caí. Ese caí está un poquito sordo. Ahí está, baby. Se lo hace. Queda uno, queda uno, queda uno. Venga, si se puede. Tremendo, ¿eh? Lo juegas súper bien. Buenas bromas, ¿eh? Tumbo a uno. Uh. Stun de Ela. Venga, venga, yo lo vi. A ver si puse al compi. El compi no sabe ni dónde está. Madre. Cuidado, cuidado. Que lo puede hacer el Jager. ¿Lo puede cegar? Ahí está. Lo ha cegado. No ve nada. ¡Ay! Ahí, vale. ¡Se pudo! ¡Se pudo! ¡Ay, clip! ¡Ay, clip! ¡Tenemos clip! ¡Venga! De lujo, ¿eh? De lujo. ¡Ah, amigos! ¡Qué contento estoy! La motivación. Lo que hace la motivación, amigos. Con un blitz, además, ¿eh? Que da MVP. Gracias por el apoyo que dieron en el primer video. Estoy muy contento porque la verdad es que no me esperaba tantas personas. A ver cuántas kills se ha hecho. ¡Ay, sí que me late el corazón! Paco MG Shark, MVP. Mejor jugador del partido. Muchísimas gracias por todo el apoyo, amigos. Muchísimas gracias por todo el apoyo, amigos. Que más se ha matado. Bueno, en el otro equipo también, ¿no? Pero bueno, lo dicho. Tenéis su canal en la descripción. Espero que os haya molado. Un ejemplo a seguir, la verdad. De superación. 10 de 10 para Paco. Y nos vemos, gente. Hasta el próximo video. ¡Chao, chao!